La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Virgen, Mariluz González, solicita a todas las autoridades competentes frente a un caso de desalojo que ocurre con el joven Ender Ortiz por parte de su esposa. El caso lo ha llevado a personerías y a otras entidades para la solución de este predio obtenido por las dos personas. Que la muchacha se juegue, solamente pido que ella diga la verdad, porque se juegue de la casa, el muchacho no consume vicios, él prácticamente tampoco es, como dicen, que era un vicioso, nada de eso. Asimismo el joven Ender Junior Ortiz expresa que la vivienda es de los dos, no solo de su despareja sentimental. La verdad esto sucedió pues del 30 de abril que yo llegué de trabajar del sur de Bolívar, de noviembre del sur de Bolívar, llegué a mi hogar porque yo me fui de mi hogar a trabajar, llegué aquí a la casa y estábamos todo bien con la muchacha que yo vivía. Y de repente el 13 de diciembre, el 8 de diciembre salimos, comimos con la familia de ella y todo, pasamos bacano, de todas maneras vinieron muchos problemas con ella, ella el 13 de diciembre se fue de la casa. Yo le pido a las entidades que la verdad que me ayuden, me ayuden con este caso y que se aclaren los hechos. Se espera que las autoridades competentes puedan esclarecer este hecho que tiene concernado a este joven debido a que manifiesta que no tiene otra vivienda donde residir.